Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de esta novela de Piedad Bonet, autora colombiana, ¿Qué hacer con estos pedazos? Esta novela es de 2021, estuvo nominada a la Bienal Mario Vargas Llosa 2023, no ganó, pero bueno, antes de hablar de esta historia, quiero decirles que esta autora, sus libros era como casi una hazaña encontrarlos aquí en México, en librerías, y ahora, lo cual es muy bueno, creo que ya están llegando, está este y está este otro que se llama Lo que no tiene nombre, así que por si estaban buscándola o eran de los que la buscaban eternamente, y ya, ya está. Ahora, realmente fue una muy muy grata sorpresa, sí y no, ¿por qué? Porque es una historia muy cotidiana, no creo que haya una sola persona que no lea algo de esta historia y se sienta identificada, estés casado o no, tengas la edad que tengas, hayas tenido alguna pérdida, todos hemos tenido pérdidas, pero hablo de pérdidas de hijos, de personas realmente muy cercanas, nuestros padres cuando son ancianos o están enfermos, ya obviamente padres muy grandes, las relaciones humanas, relación de mujer-marido, marido-mujer, marido-esposa, las relaciones con los hijos, y el inicio de esta novela me recordó muchísimo a una novela que ya hablamos aquí de ella, que se llama Nubosidad Variable de Carmen Martín Gaité, mi amada Carmen Martín Gaité, en donde la protagonista, si ustedes recuerdan, hay humedad en el techo de su cocina, y la van a reparar, y al mismo tiempo es esta reconciliación que ella tiene con una amiga de la infancia y esa relación, que no hay tal relación con su marido. En este caso la protagonista, Emilia, hay una situación muy parecida, inicia en con que el marido le avisa, le notifica que van a reparar la cocina, que la van a cambiar, y no tiene la decencia de consultarla, de preguntarle si está de acuerdo, qué piensa, nada más le avisa que habló con su hermano, el marido tiene como... el hermano del marido es algo así como su alter ego, entonces todo lo que hace el hermano, el marido lo quiere hacer, todo lo quiere repetir, todo lo quiere emular en todo momento, y es algo de lo que ella se queja permanentemente, Emilia. Está narrado, el narrador es un narrador omnisciente, pero ese es el narrador omnisciente, sí que lo sabe todo, pero lo sabe todo sobre Emilia, la sigue a ella constantemente, todo el tiempo más bien, todo es lo que ella siente, lo que ella piensa, lo que ella recuerda, porque tiene todos estos flashbacks del pasado, no solo de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, de sus relaciones, de su relación con su padre, con su madre, con sus hermanos, con las personas con las que se relacionaba en una situación sentimental, cómo lo recuerda, y cómo lo recuerda ahora, que es una mujer mayor, una mujer madura de 60 y algo de años, no le estoy diciendo vieja, simplemente es una mujer madura, no es vieja, pero ella, toda esta cuestión de los libros, cómo es su casa, hay cosas que dice la autora que son realmente extraordinarias, que me maravillaban, porque decía, wow, es que sí es cierto, cosas que ella piensa con respecto a sus libros, el orden de los libros, por qué compramos libros, por qué tenemos libros, desde que somos jóvenes hasta cierta edad, y hay un momento en donde dice, compras libros ya cuando eres grande, lo dice de otra manera, de una manera más bonita, yo lo estoy parafraseando, pero hay cierta edad, llegas a cierta edad en donde compras libros y sabes que ya no los vas a leer, ya no te va a dar tiempo. También es esa relación con la muerte que viene, que a todos nos llega, pero que no la ves tan cercana hasta que muere un ser querido muy cercano, como es el caso del padre de ella, su madre ya, cuando la novela empieza, cuando ella nos empieza a hablar, bueno, el narrador omnisciente, la madre de ella ya murió. Y también es esa relación que ella tiene con su madre, que también es todo un tema, siempre en las novelas, en la literatura. Algo que me gustó muchísimo es a lo que ella se dedica, es periodista, y tiene muchas historias con respecto a las mujeres en ciertas zonas, no solo de Colombia, sino de muchos lados, es como una periodista de estas internacionales, y cuenta varias historias de mujeres en todas partes del mundo, y hay unas historias realmente desgarradoras, de niñas, de adolescentes, de mujeres jóvenes, que ella las recuerda desde este presente que ella está viviendo, de esa relación con el marido, que no hay tal tampoco, es un poco como la protagonista de Nubosidad Variable. Ahora, cosa realmente interesante, el marido no tiene nombre, el narrador nunca dice el nombre del marido, siempre es el marido de Emilia, siempre es Emilia, siempre es su relación con su hija Pilar, la relación con Mila, que es la señora del aseo, que le ayuda a hacer el aseo, y hay un momento en donde a mí me recordó muchísimo una escena de La Edad de Hierro, de mi amado John Maxwell Quetze, que justo es esa relación de la señora, la dueña de la casa, con la sirvienta, la persona que hace el aseo, en donde ella realmente, ella, Emilia, y también en el caso de la protagonista de La Edad de Hierro, se dan cuenta de que realmente no conocen a esas personas, a esa señora, quién es Mila, cuál es su vida fuera de la casa de Emilia, no sabe nada de ella, y hay un suceso trágico, realmente trágico, en donde las une, y Emilia siente mucha vergüenza porque no sabe qué decir. Entonces, realmente es una novela extraordinaria, yo creo que escribe muy, muy bien, porque dice las cosas justo como las tiene que decir, no hay, no es rebuscada, los párrafos son realmente muy cortos, los capítulos son muy cortos, o a lo mejor era el momento en donde yo sentía que lo que decía me lo decía a mí directamente. Insisto, no todas las situaciones, pero muchas de ellas sí las sentía como para mí. No creo que haya un solo lector que lo lea y no sienta eso. Eso es algo que, yo creo que eso es lo que más me gustó de la novela, que es muy íntima y cotidiana, o sea, son personas normales, no hay nada extraordinario más allá. Es la vida de una mujer, su día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta, y bueno, tiene insomnio, eso es un extra. Y bueno, yo creo que hay que leerla más, realmente es una autora especial, tiene pocos libros, eso es algo también que a mí en lo personal me gusta como lectora, que sean autores de pocos libros. Así que leanla, la que encuentran, si la encuentran, porque, insisto, era bastante complicado conseguir sus libros. Así que nos vemos la próxima semana.